hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo personalizar los cuernos de sus toros de juguete y pues si hay alguien preguntó que hacía yo para personalizar los cuernos de mis toros y pues lo único que van a ocupar va a ser cinta o tape como ustedes quieran llamar no sé cómo vemos ustedes en su país pero es cinta si quieren nada más la pura cinta o también tijeras a veces la cinta es un poco difícil de cortar si como así como la eléctrica cinta eléctrica esa es un poco difícil de cortar porque pues es un poco difícil de cortar y pues éstas no entonces eso lo que van a copar porque lo que van a hacer van a ser decidir este que cinta quieren usar este que yo tengo tres este normalmente yo uso estas dos está casi no la uso pero la uso nada más y como para vendas aquí en los pies pero hoy voy a usar esta verde bueno voy a usar esta y lo que van a hacer van a tomar un pedazo de cinta y lo que van a hacer van a tomar una cinta como de tres pulgadas y luego van a agarrar su toro este es el pichón junio por si no lo saben ahí lo calamos el otro día allá subí video y le van a poner la cinta hacia alrededor del cuerno así miren así 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 van subiendo van dando vueltas y hasta subir hasta arriba y miren se la apretan bien así que no quede bien y quede bien apachurradita que se le pegue bien al cuerno y ahí está quedó ahí quedó miren ahí está el cuerno ya todo ahí con la cinta y todo ya nomás es en el mismo para el otro cuerno y ya terminaron que ya que ya le hagan puesto la cinta miren ya terminaron ahí está el toro ya todo listo miren ya tiene ahí este la cinta si quieren mixtear como por decir mitad de esta y mitad de esta pues lo único que tienen que hacer es ponerle cinta de de por decir como por decir si yo le voy a poner de estas dos ok le pongo la mitad de un cuerno con esta y la mitad con esta entonces así es lo único es muy fácil ya nomás le pone cinta alrededor del cuerno y es todo espero que les haya gustado amigos este vídeo suscríbanse comenten qué tipo de vídeo quieren ver este y pues sí ahora sí nos vemos